Hola a todos, la semana pasada subí una foto en mi Instagram con este look porque iba a salir y recibí muchísimos likes y muchísimas personas preguntándome cómo había obtenido este look y pues pregunté si querían un tutorial y recibí muchas respuestas positivas entonces hoy les voy a mostrar cómo obtener este look que es para la noche o pues tiene muchísimo maquillaje en los ojos, pestañas postizas llamativas entonces si quieren ver cómo obtener este look paso a paso quédense para ver el video no olviden darle un like al video si les gusta y también suscribirse a mi canal para que puedan recibir notificaciones cada vez que suba nuevo contenido gracias por estar aquí y espero que disfruten este video vamos a empezar con este primer de Maybelline lo vamos a utilizar en la parte de afuera del rostro ahora con este Porefessional de Benefit solamente en la parte donde hay poros abiertos a continuación vamos con este lápiz de Anastasia al Browways a hacer las cejas y siempre usando mi spoolie para que queden mucho más naturales midiendo que quede la colita donde debe ser ahora voy a utilizar este Paint Pot de MAC para utilizarlo como base para las sombras también pueden utilizar un corrector de ojeras sin ningún problema pero este producto funciona muy bien con las sombras y hace que el maquillaje quede mucho más bonito ahora vamos a utilizar la Jaclyn Hill Palette de Morphe este color café claro como tono de transición lo vamos a esparcir muy bien desde la cuenca hacia todo el párpado movible y ahora con este café rojizo nos vamos a quedar solamente en la esquina del ojo y ahora vamos a utilizar un pincel más delgado con este café oscuro para demarcar el párpado movible solamente nos quedamos allí haciendo el trazo ahora con este color bronce lo vamos a aplicar en la parte del párpado movible solamente afuera en el ojo y adentro no nos vamos a salir de esa área y con este pincel que está limpio vamos a limpiar las esquinas ahora vamos a utilizar el color dorado con un pincel plano y lo vamos a aplicar en ese espacio que quedó en la mitad del color bronce de igual forma vamos a volver a limpiar con un pincel limpio ahora vamos a mojar el pincel y vamos a volver a aplicar ese dorado para que quede mucho más fuerte de igual forma vamos a mojar el otro pincel para aplicar el bronce en las esquinas repetimos en el otro ojo ahora con este color café claro vamos a demarcar todo el ojo todo el párpado y ahora con el delineador vamos a hacer una línea normal no es ningún delineado especial ni con cat eye ahora vamos a utilizar estas pestañas postizas esperando que se sequen las ponemos y voilà tenemos pestañas postizas ahora vamos a aplicar la base en toda la cara con este cepillo de morphe brushes y6 que es muy famoso vamos a aplicar bien por todo el rostro el cuello debajo de los ojos muy bien aplicada la base y ahora vamos a seguir con nuestro corrector de ojeras vamos a utilizar el Tarte Shape Tape como siempre que nos da una cobertura ahora con la esponjita para que se difumine la frente y a continuación vamos a hacer un poquito de contour con este LA Girl vamos a empezar 10 minutos después lo logramos terminar por fin ahora vamos a matizar nuestro nuestro debajo de los ojos y en la zona donde aplicamos corrector ahora con este bronzer vamos a ir a las partes donde aplicamos el contour para que nos selle la crema ahora vamos a utilizar este ruborcito que es como un color salmón que queda muy natural y ahora vamos a terminar los ojos con un poquito de este café claro en la parte de abajo del ojo de igual forma vamos a aplicar también el dorado que aplicamos en la parte de arriba del ojo vamos a aplicar el café y el dorado para que nos dé un acabado bien lindo aquí vamos a aplicar el dorado miren pues y ahora con este color blanquito que tiene un poquito de brillo vamos a aplicar en el lagrimal y también en la parte más alta de la ceja para que nos dé para que esa ceja se vea bien linda ahora con esta paleta de Carly Bible vamos a utilizar el tercer highlighter que tiene nos lo vamos a aplicar en la parte de arriba de las mejillas en la nariz en el tabique en el labio y un poquito en la frente donde nos da el sol normalmente y ahora vamos con las pestañas nos vamos a unir con las pestañas postizas nuestras pestañas naturales con un poquito de pestañina y vamos a aplicarnos un poquito de pestañina en la pestaña inferior también ahora con este lápiz de paladio vamos a delinear los labios y también los vamos a rellenar yo siempre los delineo un poquito por fuera para que los labios se vean más grandes y provocativos y ahora vamos a utilizar este labial de MAC amor prohibido de Selena para que nos quede un color ya que tenemos bien fuertes los ojos ahora con este All Nighter de Urban Decay vamos a echarlo en el rostro y ahora con este con esta esponjita vamos a dar pequeños golpecitos para que todo el maquillaje se integre y se vea la piel muy natural y muy radiante este es el look final espero que les haya gustado el proceso es un poquito largo pero me parece que vale la pena espero que hayan aprendido algo nuevo hoy no olviden suscribirse y darme like también siganme en mi Instagram anatebeauty para que puedan hacer parte del giveaway que estaré haciendo el día 21 de diciembre bye bye